Este vídeo presenta las convenciones que regulan la lista de referencias bibliográficas. Hay muchos aspectos que pueden variar de un estándar de cita a otro. Aquí vamos a fijarnos en cómo se hace según el estilo de la APA. Pero al menos esto puede dar una idea del nivel de detalle y de meticulosidad con el que están establecidas estas convenciones, ¿no? De modo que debemos prestar atención a qué se espera de nosotros según el estándar requerido en cada caso. Simplemente no está de más volver a insistir en la idea de que esa lista debe recoger absolutamente todo lo que se haya citado en el texto y sólo lo que se haya citado en el texto. Es decir, tiene que haber siempre una correspondencia entre lo que aparece mencionado en el cuerpo de la redacción y la lista de referencias al final. En cuanto al orden y siempre según el estilo de la APA, que es como venimos diciendo, uno de los más populares en el ámbito de la filología, al menos en los últimos tiempos, pues del mismo modo que ocurría en las citas en el interior del texto, el criterio es ordenar alfabéticamente por el apellido del autor, luego en casos de desambiguación por año y cuando coinciden los años, porque hay varias obras del mismo autor y del mismo año, pues alfabéticamente por el título, utilizando la primera palabra importante del título. Es decir, la primera palabra de contenido léxico, no un artículo, no una preposición, pero sí la primera palabra que sea realmente de contenido léxico. Y por otro lado, se referencian primero las obras de un autor en solitario y a continuación las obras en colaboración, teniendo en cuenta también el orden alfabético de los segundos autores y luego de los terceros autores, etc. En el estilo de la APA, las referencias empiezan con el apellido del autor, seguido de una coma y la inicial del nombre, y a continuación el año entre paréntesis y un punto. Después viene el título de la obra, que debe ir en cursiva si es una obra completa, es decir, el título de un libro o de una revista, mientras que se escribe en redonda cuando es una parte de una obra. Por ejemplo, el capítulo, que es una parte de un libro, o un artículo que está incluido en una revista. Esto es como, digamos, la regla general que permite recordar de una manera fácil cuáles son los títulos que van en cursiva y cuáles en redonda. Tradicionalmente en filología estos casos de redonda muchas veces se ponían entre comillas, pero realmente esto no es lo perceptivo según el estilo de la APA. Por otro lado, los títulos de obras que son periódicas deben poner la inicial de cada palabra de contenido léxico en mayúscula, mientras que en los casos de obras no periódicas solo va en mayúscula la primera de todas las palabras, sea léxica o no. Es decir, por ejemplo, una obra periódica, pues una revista, o unas actas de un congreso que se celebra de manera regular, pues irán con mayúsculas en cada inicial, mientras que un libro solamente tendrá mayúscula en la primera. De todas maneras, esto varía de unas tradiciones a otras, porque por ejemplo en inglés sí que es más habitual encontrar la mayúscula en cada inicial de palabra léxica, aunque se trate del título de un libro. Entonces, como esquema, recapitulando estas ideas, tendríamos apellido, coma, la inicial del nombre, punto, después viene el año, entre paréntesis, después viene punto, y si tengo un libro, pues el título en cursiva. Solamente mayúscula la primera y después a continuación la editorial. Esto es así desde otoño de 2019, con la séptima edición del manual de estilo de la APA, pero antes se ponía delante del nombre de la editorial y separado con dos puntos, la ciudad donde tenía la sede de esa editorial, que es un dato que normalmente podemos encontrar en la página de créditos, donde está el copyright de ese libro. Suele ser una de las primeras páginas del libro a mano izquierda, pero como digo ya no se pone, se pone directamente el nombre de la editorial y ya está. Si se trata de un capítulo de un libro, el título del capítulo va en redonda, solamente mayúscula la primera, después punto, y ahora vamos a indicar ese capítulo en qué libro, en qué volumen está recogido. En este caso, ya la inicial no se pone detrás del apellido. Eso se hace en el primer caso para permitir el orden alfabético, pero aquí cuando son los editores del libro, que ya está en medio de la referencia, no es justo el inicio, pues pondríamos primero inicial, punto, apellido, y entre paréntesis la abreviatura ED con la primera mayúscula. Esto es lo que diferencia que nos estamos refiriendo a editor o editores frente a edición, como cuando decimos segunda edición, eso iría con la E minúscula. Después va una coma, el título del libro en cursiva, porque es la obra completa, pero solamente mayúscula la inicial. Y después, entre paréntesis, el rango de páginas, precedido de la abreviatura plural de páginas. Después punto, e igual que antes la editorial. Y en un artículo tendríamos, pensar que esto es siempre a continuación del inicio, que es común para todos, que es apellido, coma, inicial, y luego entre paréntesis el año y punto. Entonces, si es un artículo, a continuación vendría el título del artículo, en redonda, después punto, después el título de la revista, en cursiva, porque es la obra completa, y con mayúscula en cada inicial, porque es obra periódica. Después coma, y sigo en cursiva, el número de la revista, el volumen, que normalmente corresponde, con un número al año, pero esto depende de la organización de cada revista. Y después entre paréntesis, y ya si en redonda, el fascículo, que son las distintas partes, de las que se compone el volumen. Pues a lo mejor a lo largo del año, sacan dos fascículos, o tres, o cuatro, dependiendo de la periodicidad de la revista. Después coma, y el rango de páginas, pero en esta ocasión, sin la abreviatura de páginas, precediendo. Y con esto realmente, por lo menos los tipos más habituales, con estas reglas, se puede uno manejar bastante bien. Para otros tipos de fuentes, que no sean libro, capítulo, o artículo, pues conviene consultar, con más detenimiento, las normas exactas, del estilo que estemos siguiendo. O simplemente, utilizar un gestor bibliográfico, que lo va a incluir, de manera automática, como sea correcto, para ese estilo.